Es lamentable que en Ica y en nuestro país no se apueste por el talento innato y recién cuando una persona llega a ser un artista reconocido se le brinden todos los reconocimientos habidos y por haber. Esto le viene sucediendo a Kemi Bautista, conocida como la soprano del Oasis de América y es la primera intérprete del himno a la región de Ica. Una voz inigualable, mucho arte corre por sus venas. Ella deslumbra cuando entona las sagradas notas del himno nacional o el himno a nuestra región Iqueña. En una entrevista nos comentó muy emocionada que estaría próxima a entonar el himno a Ica en el Congreso de la República. Sé, tengo entendido que van a estar los artistas más renombrados de la región y de manera nacional en el Perú y van a haber literatos muy importantes y me siento muy feliz de poder ir a cantar los signos de mi región. La artista Iqueña lamentó que en nuestro país no se le brinde el apoyo a los jóvenes que tienen mucho arte y pueden inclinarse a la música para evitar andar por malos caminos. Según nos comentó la pequeña artista, tiene algunos temas nuevos que va a lanzar el próximo año en donde va a contar vivencias de los Iqueños y los abusos que se cometen en ocasiones en nuestra ciudad. Sí, estoy preparando ciertas canciones nuevas y que voy a grabar en la disquera y espero que el pueblo lo reciba bien, que les pueda gustar. Son canciones principalmente de vivencias propias, de cosas que los Iqueños, los trabajadores pasan y creo que eso llega más al corazón del pueblo. Muchos artistas talentos como tú denuncian o lamentan que no reciben el apoyo de las autoridades. ¿Tú estás observando un poco de apoyo en tu persona? Eso es cierto, cuando empecé no había mucho apoyo. Allá también, así como ahora apoyan a esos niños como lo que ha traído Juan Díaz Flores, que también sea para los adolescentes, para las personas que quizás no seamos pobres, pobres, que estemos ahí en medio, pero que también hay apoyo para nosotros. ¿Tú estás viendo para culminar un mensaje a cada joven o cada talento Iqueño quien quizás no tiene ese apoyo de las autoridades? Que sigan trabajando, porque nuestro don, Dios quiere que lo compartamos con los demás y a veces no vamos a recibir el apoyo, pero tenemos la satisfacción de que hacemos lo que amamos y que a algunas personas, quizás no todas nos van a escuchar, a no todas les va a gustar, pero a algunas sí lo van a recibir bien y que en algún momento, algún día van a poder tener el despego de su carrera. La soprano del Basis de América, Kemi Bautista Quispe, mañana va a demostrar todo su talento cuando en el Congreso de la República interprete las sagradas notas del himno nacional y el himno a la región Iqueña. Este informe tiene que servir para que las autoridades impulsen más el talento que tienen muchos jóvenes Iqueños en el canto, pintura o baile. ¡Gracias!